Buenas noches a esta sesión virtual del Hospital General de México junto con Endomédica, Cook Medical, Medical Scope y Pentax. En esta ocasión vamos a hablar del ultrasonido endoscópico. En el caso particular del Hospital General tardamos en comparación con las instituciones también grandes de aquí, de nuestro país, en incorporarnos y en intentar estar al parejo con este tipo de tecnologías, pero vamos a buenos pasos a tal grado que incluso en este año iniciamos el curso de alta especialidad en ultrasonido endoscópico que esperemos sea avalado por la UNAM en breves meses. Como comento, es una herramienta principal en el apoyo del abordaje endoscópico en cualquier institución y más en una institución de tercer nivel. En el Hospital General de México hacemos aproximadamente 527 ultrasonidos endoscópicos anuales, lo cual corresponde a aproximadamente 10 ultrasonidos por semana. De estos, el 60% son diagnósticos y el 40% terapéuticos. Y nuestra casuística por epidemiología es que principalmente nuestros principales diagnósticos son coloedocolitiasis, los tumores sólidos del páncreas, lesiones quísticas y lesiones submucosas, en lo que corresponde a lo diagnóstico. Y en cuanto a la terapéutica, va a ser la terapéutica para varices gástricas principalmente y para drenaje de pseudoquistes pancreáticos. En esta plática virtual vamos a abarcar temas de importancia general, involucrando lo que son los diferentes tipos de agujas, el ultrasonido como arma para diagnóstico de lesiones submucosas, también para tumores sólidos del páncreas, la utilización para pacientes con alto riesgo de coloedocolitiasis, su uso en la hipertensión portal y en el manejo finalmente de las varices gástricas. Es una experiencia del hospital. El 100% de las fotografías y los videos fueron realizados con equipos PENTAX de última generación y corresponden a nuestro servicio. Le doy la palabra a la doctora Elimir Galvis, que es la titular del curso de ultrasonido endoscópico aquí en nuestro hospital, quien nos hablará de la evolución de las agujas para punción en el ultrasonido endoscópico. Que lo disfruten. Buenas noches. Buenas noches. Soy la doctora Elimir Solalia Galvis García, médico escrita del Hospital General de México del servicio de endoscopía y el día de hoy, como bien dijo el doctor Zavala, voy a platicar sobre la evolución de las agujas para punción a través de ultrasonido endoscópico. ¿Por qué es importante la punción cuando hacemos un ultrasonido endoscópico? Tiene dos objetivos principales. El adquirir tejidos y el intervencionismo guiado por ultrasonido endoscópico. En relación a la adquisición de tejidos, es el método de elección en la actualidad, porque es un método mínimamente invasivo. Y hay dos modalidades. La aspiración a través de aguja fina y la biopsia a través de aguja fina. La biopsia por aspiración ya es un método ampliamente establecido. Es una técnica precisa y segura. Tiene una precisión diagnóstica para los tumores de páncreas que alcanza hasta el 92% de la sensibilidad, la especificidad hasta 100% y una precisión mayor del 85%. ¿Cuáles son las limitaciones que podemos tener cuando estamos haciendo una aspiración? Múltiples pasas para obtener el tejido adecuado. Dependemos de la experiencia del citopatólogo. En ocasiones necesitamos la presencia del citopatólogo en sala, lo que se llama ROSE, y no siempre vamos a obtener el tejido histológico necesario, que es un cilindro para practicar todo lo que son pruebas moleculares e inmunohistoquímica. En el 91, el doctor Billman, junto con el doctor Hanken, en Dinamarca, crean la primera, el primer modelo de aguja para funcionar a través de ultrasonido endoscópico. Con el doctor tuve la oportunidad de prepararme en el año 2006. Después, a principios del año 2000, surge la primera generación de agujas. Wilson Cook contaba con agujas para aspirar, también tenía otro Cook que cayó en desuso porque era un poco rígido. Medigloff contaba también con agujas para aspiración e igualmente Olympus, con los mismos calibres que tenemos hoy 25, 22 y 19 gas. Es importante el diámetro y sí, en este meta análisis que muestra el doctor Sue en el año 2017, demostró que las agujas que tienen para aspirar, que tienen un calibre de 25 gas, tienen una sensibilidad estadísticamente significativa en un 92% en comparación a las agujas de 22 gas, no presentando diferencias en cuanto a la especificidad. Es importante succionar, es otra pregunta que nos hacemos cuando hacemos función con aspiración. En este artículo publicado por el doctor Billman, fue en el Scandinavian Journal of Gastroenterology, fue un estudio randomizado, controlado, comparó dos grupos, un grupo con succión y un grupo sin succión. Al grupo con succión, demostró que tenía una mejor sensibilidad, mejor valor predictivo negativo y no modificaba las características celulares. Entonces, tenemos las agujas de Ecotips de Wilson Cook, tenemos de 19, de 22, de 25 e incluso para neurolisis del plexo celíaco. Olympus contaba con la Power Shot y también con la SZ Shot y la de múltiples usos. Y Medic Love tenía la Sonotip 2, que en general todas las agujas tienen el mismo sistema. Tienen un estilete, la aguja, el mango, la camisa y el botón de seguridad. La biopsia por aguja fina ya viene a ser una tecnología nueva que inicia en el 2011, que se pasa en el bisel inverso. Este bisel inverso permite que el tejido se enganche y que se corte y se atrape dentro de la aguja cuando estoy haciendo el movimiento de punción. Este tipo de agujas se diseñaron para producir un gran trozo de tejido central con una arquitectura histológica conservada que me permitiera hacer estudios de marcadores moleculares e inmunohistoquímicos. Así surgen las agujas de segunda generación. Entonces tenemos Wilson Cook con Procore, que tiene un bisel inverso con agujeros cortantes. Medtronic, que tiene la Charcore y la Boston Cientifices, que es la Acuera. Igualmente las Procore han sufrido una evolución importante. Las de primera generación hacían el corte durante la salida. Ya en la segunda generación corta tanto en la entrada como en la salida. Y las de última generación tienen un estilete en forma de col. A propósito de esto, el Dr. Barron hace una revisión de expertos donde analiza todos los artículos que se han publicado con agujas para biopsiar. Y finalmente concluye que las agujas de biopsia muestran resultados muy prometedores, pero que debemos hacer estudios prospectivos. Entonces, ¿existen diferencias entre la aspiración y la biopsia por agujas finas? Bueno, aquí podemos ver un corte histológico, cómo se ve una citología y cómo se ve una biopsia. A propósito de esto, Azokumar en el 2018 publica este artículo donde compara la aguja fina con aspiración y aguja fina con biopsia. Es un artículo donde incluye 36 pacientes con tumores de páncreas, lesiones subepipeliales, adenopatías y al mismo paciente le practica tanto aspiración como biopsia. ¿Qué demostró él con este estudio? Que el rendimiento diagnóstico era similar para ambos, sin embargo, cuando medíamos el tamaño del tejido, era superior para las agujas de biopsia. El Dr. Shud en el 2019 publica este artículo donde compara en tumores sólidos cómo se comportaban la aspiración y la biopsia. Él incluye 75 pacientes que fueron a aspiración, 48 que fueron a biopsias. Demostró que ambos grupos tenían el mismo rendimiento diagnóstico, la misma seguridad, pero que el grupo de biopsia era menos pases, menos tiempo y no necesitaban un citopatólogo en sala. Este punto, muy interesante, fue tocado en este artículo también por el Dr. Ninh Chong, donde compara las agujas de aspiración y las de biopsia sin citopatólogo en sala. E igualmente concluye, ambas muestran un buen rendimiento diagnóstico y necesitamos más estudios a futuro para poder demostrar y afirmar que las agujas de biopsia se deben usar de rutina para evitar la presencia del citopatólogo en sala. Este tipo de procedimiento suele ser en pacientes en forma ambulatoria. El manejo de estos pacientes multidisciplinarios siempre traen un estudio de imagen que nos permite ya imaginar cuál va a ser la dificultad del paciente. Por ejemplo, los tumores sumucosos de la pared del estómago suelen ser más difíciles como los tumores de cabeza de páncreas, seguida de las linfodenopatías perigástricas. Aquí podemos observar la sala de estación hidroendoscópico y CEPRE de nuestro hospital, cómo preparamos el material en el caso que no esté el citopatólogo en sala, si está el mismo lo hace él y podemos ver el equipo con el cual contamos que es Pentax y el tipo de aguja que utilizamos. En general, el procedimiento consiste en localizar la lesión, montar la aguja, posicionar el largo de la camisa, introducir la aguja. Una vez que introducimos la aguja, retaemos la aguja de la lesión, removemos el sistema y extendemos el material. Se recomienda durante la punción siempre mantener un contacto firme con la pared gastrointestinal, enderezar el endoscopio, que no tenga angulaciones. Podemos pedir que alguien nos sostenga el endoscopio si estamos en una posición difícil. Realizar varios pasos también es adecuado. Remover el estilete una vez que estamos dentro de la lesión. Aquí podemos ver un video donde estoy primero localizando una lesión. Ya entonces decido, una vez que delimito la lesión, pasar la aguja. Al pasar la aguja, siempre un punto importante es asegurar la aguja sobre el canal de trabajo para no tener accidentes ni con el paciente ni con el equipo. Como podemos ver. Siempre debemos mantener bajo monitorización el tip de la aguja para saber que no estamos penetrando otros tejidos. En relación al elevador, es una técnica que se usa en lo personal. Yo no uso el elevador. Y quería compartir dos casos realizados en una paciente de 29 años que ya habíamos hecho el diagnóstico de un pseudoquiste y en este momento íbamos a proceder a drenar el pseudoquiste. Se ve la aguja justamente dentro de la lesión. Una lesión anecoica con múltiples imágenes hiperecoicas en su interior. Y el otro caso es una paciente de 67 años con un tumor sólido en la cabeza del páncreas. Hay de bordes bien delimitados, de aproximadamente 2 centímetros. Ahí vemos la salida de la aguja. Ya una vez que estamos dentro de la lesión bajo monitorización, hacemos los pases, se siente cierta resistencia porque es una lesión sólida del páncreas. ¿Qué recomendaciones se pueden dar durante el procedimiento? Si hay un difícil contacto con la pared, llenar un poco el balón para determinar bien y definir bien los límites de la lesión. Si es difícil montar la aguja porque estoy en la primera porción del duodeno, me puedo salir al estómago y posicionar mi camisa. Neutralizar el elevador al penetrar el tumor para reducir la resistencia de la aguja también es una buena recomendación. Y algunas limitaciones que puedo tener, la interposición de vasos, lo cual ya con el Doppler nos facilita el poder elegir la zona donde no haya vascularidad aumentada. Estructuras móviles también pueden ser una limitante. Por eso es que los tumores submucosos del estómago son uno de los más difíciles a veces para puncionar. Estructuras distantes, tumores pétreos o localizaciones difíciles. Ya para concluir, la biopsia guiada por ultrasonido endoscópico es un método con gran impacto en el manejo terapéutico del paciente. La evolución en el diseño de las agujas, por supuesto, que va a colaborar para que nosotros tengamos un mejor diagnóstico. Es un método mínimamente invasivo con un porcentaje de complicaciones muy bajas. Y finalmente, el trabajar con un citopatólogo experimentado o habituado a esta técnica es importante. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy la doctora Viridiana Auregel, cirujana y endoscopista gastrointestinal. Actualmente, soy fellow de ultrasonido endoscópico en el Hospital General de México. Y mi tema se titula Avances en imagen por ultrasonido endoscópico para el diagnóstico de lesiones submucosas. Vamos a hablar un poco de la astografía y contraste armónico. Y bueno, como introducción, las lesiones subepiteliales se identifican durante los procedimientos endoscópicos de forma regular. Pueden ocurrir en cualquier parte del tracto gastrointestinal y se encuentran debajo de la capa epitelial normal. Tienen una incidencia aproximada de uno de cada 300 pacientes. Y bueno, el uso de métodos de imagen como el ultrasonido, la TAC o la resonancia son improductivas para saber el origen de la lesión. El ultrasonido se ha recomendado para el diagnóstico diferencial de las lesiones subepiteliales debido a que proporciona información sobre las características, incluyendo el tamaño, el margen, la ecogenicidad interna y la capa de origen. Siendo el ultrasonido endoscópico el método de diagnóstico de lesión para lesiones subepiteliales. Y bueno, la histología sigue siendo el estándar de oro para poder diferenciar entre diferentes tipos de lesiones subepiteliales. La diferenciación de las lesiones subepiteliales es una de las prioridades indicaciones para el ultrasonido endoscópico. En la visión endoscópica, las lesiones podemos observarlas como lesiones submucosas usualmente suaves y con un color similar a la mucosa adyacente cuando no hay ulceración ni erosión. El ultrasonido endoscópico no solo va a evaluar y caracterizar las lesiones subepiteliales, sino que también nos va a brindar información adicional como lo hace la tomografía y la resonancia para evaluar lesiones perigástricas. Y bueno, la endoscopía tiene una sensibilidad y especificidad del 87 y 27 por ciento para diferenciar las lesiones subepiteliales de lesiones extramurales. Y bueno, las diferentes guías nos dividen en las lesiones que pueden ser potencialmente de benignas y con riesgo de malignidad, siendo las más frecuentes dentro de las benignas, el GIS, el GIS, el GIS de duplicación, leyomioma, lipoma, varices, lesiones de origen neural y páncreas ectópico. Las lesiones potencialmente malignas son neoplatas, neuroendocrina gastrointestinal, el linfoma, las metástasis, tumor de glomus y los GIS. Y bueno, de estos del 13 al 15 por ciento de las lesiones del tacto gastrointestinal pueden ser de origen maligno. Hay la importancia de poder caracterizar este tipo de lesiones con el ultrasonido endoscópico. La ecografía endoscópica es superior a todas las demás técnicas de imagen para el diagnóstico de lesiones subepiteliales, pero es subóptima para diferenciar lesiones hipoicoicas que surgen de la cuarta capa y que engloban tumores con diferente pronóstico. Es ahí que se propuso la ecografía endoscópica armónica con contraste y la elastografía como métodos complementarios para poder caracterizar este tipo de lesiones. Y bueno, hablando un poquito de los GIS, son neoplasias mesenquinales más comunes gastrointestinales con localización más frecuente en un 60 a un 70 por ciento en el estómago, seguidos de un 20 a un 30 por ciento en el intestino delgado. Y de estas, del 10 hasta el 30 por ciento pueden ser malignas. Y bueno, va a tener indicadores de malignidad por hallazgos de ultrasonido, que puede ser que tengan un tamaño mayor de 4 centímetros, con un borde extraluminal irregular, focos ecogénicos y espacios anecoicos. Y bueno, las muestras de ultrasonido adquiridas por aspiración por aguja finalizada por ultrasonido no van a evaluar la tasa mitótica con precisión. Por lo tanto, son insuficientes para diferenciar por completo las lesiones de alto y de bajo riesgo. El potencial maligno está actualmente determinado por la patología quirúrgica final de acuerdo al número de mitosis y el tamaño mismo de la lesión. Y bueno, esto se trata de una lesión que encontramos a nivel de la primera porción de dodeno. Se trata de una lesión de bordes regulares, heterogénea, con predominio hiperecoico que tiene una retracción central, que tiene unas lesiones perigásticas y que va a involucrar desde la primera hasta la cuarta ecocapa. Y bueno, el uso de la elastografía por ultrasonido endoscópico va a mejorar la caracterización de la lesión evaluada y potencialmente puede evitar realizar aspiraciones guiadas por ultrasonido de forma innecesaria o reducir el número de funciones. La ecografía en escala de crisis de modo B es difícil de distinguir los tumores benignos de los malignos, lo cual limita su valor diagnóstico. Y la ecografía en tiempo real es una de las nuevas tecnologías de imagen que pueden visualizar y cuantificar la elasticidad tisular en la ecografía. Complementa eficazmente las deficiencias del ultrasonido para identificar la naturaleza de las lesiones y diferenciar los tumores benignos de los malignos. Y bueno, la información puede cuantificarse aún más teniendo en cuenta la escala numérica en matices de 0 hasta los 255. Va a analizar el grado de deformación del tejido bajo compresión y va a reflejar esta información como un espectro de color. Tornándolos de color verde son tejidos blandos que van a ser fáciles de comprimir. Los que se tornan color azul son tejidos duros que van a ser difíciles de comprimir. Y bueno, la elastografía adiada por ultrasonido podría ser útil para diferenciar los GIST de otras lesiones subepiteliales mediante la evaluación cuantitativa basada en color debido a que los GIST tienen propiedades mecánicas relativamente firmas respecto a otras lesiones. La elastografía adiada por ultrasonido puede ser un complemento diagnóstico prometedor para la evaluación de las lesiones subepiteliales gástricas, especialmente para diferenciar los GIST de los leiomiumes. El ultrasonido endoscópico armónico con contraste pues nos permite la obtención de imágenes en tiempo real de la microvascularización parenquimatosa sin artefactos relacionados con el Doppler. La experiencia preliminar sugiere que es superior a otras técnicas de imagen como lo es el ultrasonido o la tomografía y el diagnóstico diferencial puede ser para este tipo de lesiones subepiteliales. Se basa en la retrodispersión de ondas de ultrasonido de los agentes de contraste de ultrasonido que son los UCA que van a administrarse por vía intravenusa. Los UCA son generalmente cuerpos de gas o burbuja de 2 a 6 milímetros de diámetro rodeados por una cáscara y son estables en la circulación y restringidos al interior de los vasos sanguíneos hasta que estos son eliminados por el aire. Y bueno, el ultrasonido con contraste mejorado es una herramienta reproducible, fácil de aprender y con una curva de aprendizaje corta. Mejora el rendimiento diagnóstico porque hasta el 80 al 100% de los casos falsos negativos guiados por la aspiración por ultrasonido están correctamente clasificados cuando se hacen por el ultrasonido con contraste. Y bueno, estos son los diferentes contrastes que tenemos a nivel mundial, siendo el más utilizado el Xenoviu en Europa. Y bueno, esta es una imagen que tenemos de un GIS que se hace hiperrealza al momento de la aplicación del medio de contraste. Y bueno, este nos sirve para poder identificar aquellos probables GIS que tengan potencial maligno. Los GIS tienen una sensibilidad, especificidad y precisión del 100, 63 y 83% respectivamente en comparación con la sensibilidad del 63%, la especificidad del 92 y la precisión del 83% cuando se hace una aspiración guiada por ultrasonido para el diagnóstico de GIS con riesgo a alto de malignidad. Y bueno, el valor predictivo negativo de la aspiración con aguja fina por ecografía endoscópica es relativamente bajo. Para lograr la mejora del rendimiento diagnóstico se propuso lo siguiente, un mayor número de pases, la presencia de la evaluación rápida del citopatólogo in situ, técnica de abanico, la repetición de biopsias con aguja fina. Y bueno, la endosonografía con contraste armónico puede identificar mejor el área objeto de las lesiones y puede evitar tomar biopsia del sitio de las necrosis o de vasos de fibrosis, de modo que puede guiar la aspiración con aguja fina. Y bueno, ambas técnicas son complementarias, no son competitivas y se pueden realizar en la misma sesión. Y bueno, la aspiración por aguja fina guiada por ultrasonido en contraste es fácil de realizar y seguro, con un mínimo de costos adicionales. Los resultados son prometedores, pero solo en un futuro sabremos impacto clínico y si se modificará la evaluación de la lesión. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Federico Torralanca Sierra, soy especialista en la cirugía general, endoscopista gastrointestinal y actualmente fellow de ultrasonido endoscópico. El tema del que me tocó platicarles es avances en imagen por ultrasonido endoscópico en el diagnóstico de tumores sólidos de páncreas y utilizando elastografía y contraste armónico. El objetivo de esta charla es comentar las innovaciones técnicas de contraste armónico y elastografía aplicadas al ultrasonido endoscópico en el diagnóstico de lesiones sólidas de páncreas. Solamente como recordatorio, vamos a ver que las neoplasias pancráticas se van a dividir en primarias y metastásicas y en las primarias podemos encontrar sólidas y lesiones quísticas. La presentación clínica se puede dar con una ictericia obstructiva, dolor abdominal, anorexia, pérdida de peso, pancreatitis aguda de repetición, diabetes mal controlada, datos de esteatorrea, lesiones en piel, así como adenopatías o masas palpables. La ecografía endoscópica, vamos a ver que es la mortalidad de imagen más sensible para el diagnóstico de adenocarcinoma pancrático, especialmente en lesiones menores de 2 centímetros de tamaño. El ultrasonido, a su vez, es la modalidad de imagen más sensible para la detección de tumores neuroendócrinos pancráticos, siendo superior tanto a la tomografía como a la resonancia magnética, pero no hay que olvidar que todas estas son complementarias para una adecuada estadificación y planeamiento de la terapéutica. La aspiración con aguja fina guiada por ultrasonido es el estándar de oro para la adquisición de tejidos en lesiones de masa pancrática. El rendimiento diagnóstico de UCFNA se optimiza mediante el uso de técnica en abanico, que consiste en tomar muestras de varias partes de la lesión, así como la presencia de un citopatólogo en la sala de ultrasonido endoscópico. El rendimiento diagnóstico también se puede optimizar mediante el uso de agujas de biopsia central o PROCOR. La toma de tejido guiada por ultrasonido endoscópico va a tener una sensibilidad del 89% y una especificidad del 96%, con una precisión diagnóstica del 94% al 96%. Vale la pena comentar que el valor predictivo negativo es del 99%, lo cual quiere decir que si en el ultrasonido endoscópico observamos un páncreas sin anormalidades, lo más probable es que este paciente no presente un cáncer. ¿Cuáles son las debilidades del ultrasonido endoscópico? Bueno, limitaciones para diferenciar entre patología benigna y maligna, así como resultados falsos por errores en la toma. Las innovaciones técnicas que vamos a presentar son el ultrasonido con elastografía, así como el ultrasonido con contraste armónico o aumentado. Vamos a empezar hablando un poquito de la elastografía, si bien ya lo comentó la doctora Aregel, vamos a ver que es una modalidad que evalúa la rigidez del tejido por su respuesta a la compresión. Las ondas de ultrasonido van a viajar a velocidades variables a través de tejidos que tienen diferente rigidez o textura. Las lesiones a menudo se van a deformar de manera distinta en respuesta a la compresión en comparación con un tejido normal circundante. Y vamos a ver que los tumores malignos presentan una mayor rigidez tisular en comparación con los tumores benignos o un tejido normal. Durante la elastografía en tiempo real se va a medir la respuesta del tejido a estímulos mecánicos externos, como son empujar un endoscopio contra la pared gastrointestinal o cuando hay movimientos fisiológicos como son las pulsaciones vasculares o la respiración. Las medidas de elasticidad se van a poder dividir en dos tipos, cualitativas y cuantitativas. La rigidez del tejido va a estar codificada por colores y por tanto va a proporcionar una evaluación cualitativa en cuanto a la elasticidad del tejido, pero en tiempo real. Las medidas cuantitativas van a incluir la relación de deformación y el histograma de deformación. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha sido estandar. Nos va a proporcionar una medida o una comparación de rigidez entre un área de interés o el área blanco y un área de referencia. El área de referencia tampoco se ha estandarizado, pero generalmente va a ser un área normal adyacente que experimenta el mismo grado de estrés fisiológico e idealmente se va a encontrar una distancia similar del transductor del ecuendoscopio. Se ha utilizado una puntuación de 1 a 5 en la elasticidad cuantitativa, pero aplicada a las medidas cualitativas y en algunos estudios con una puntuación de 1 a 5, que es principalmente tejido blando en color rojo y una puntuación de 5 principalmente en color azul, que va a ser un tejido duro. ¿Cómo se va a aplicar esta técnica en los tumores sólidos de páncreas? Bueno, en la adquisición guiada por ultrasonido con FNA o FNB, va a ser la prueba diagnóstica de primera línea para las lesiones de masa pancreática. Vamos a ver que la sensibilidad y la especificidad de ultrasonido FNA para el diagnóstico de masa pancreática sólida va a ir de 86.8 a 95.8% de manera respectiva. Sin embargo, en los casos como pancreatitis crónica o lesiones infiltrativas de tipo desmoplásticos, se puede reducir esta precisión. En la elastografía guiada por ultrasonido, la sensibilidad y especificidad para los métodos cualitativos fueron de 97 y 67% respectivamente y la sensibilidad y especificidad en los cuantitativos del 98 y 62% de manera respectiva. En general, combinando ambas, el 88.4 y 72.8% en el diagnóstico de malignidad nos ayudó a mejorar la sensibilidad, pero disminuye la especificidad para el diagnóstico. En cuanto al ultrasonido mejorado con contraste, vamos a ver que consiste en una inyección intravenosa de contraste durante el examen de ultrasonido endoscópico. Este va a utilizar las características alteradas de la lesión en comparación con los tejidos circundantes y de esta manera podemos mejorar la visualización de dicha lesión. Posterior a la administración del contraste intravenoso, las microburbujas van a permanecer en el espacio vascular y esto va a mejorar la visualización de los grandes vasos, cámaras cardíacas, así como la microcirculación dentro de órganos viscerales. El contraste va a alcanzar una intensidad máxima en 20 a 30 segundos después de su administración y puede perdurar en el torrente sanguíneo hasta 5 a 10 minutos en sitios de microvasculatura. Como ya habíamos comentado, el agente más utilizado va a hacer el hexafloruro de azufre con microburbujas estabilizadas con fosfolípidos. Sus nombres comerciales es el Sonoviu en Europa y el Lumazón en los Estados Unidos. Estas técnicas, las de primera generación, se utilizaron con Doppler de color y Doppler de potencia. Sin embargo, debido a las mismas condiciones del ultrasonido que presentaba muchos artefactos, ha sido dejada un poco de lado. Actualmente hay transductores con un ancho de banda más amplio y procesadores con imágenes armónicas, lo cual ha mejorado muchísimo estas imágenes de contraste. La intensidad del realce en el ultrasonido va a corresponder típicamente a la vascularidad de la lesión. Las características vasculares de la lesión se van a observar tanto en una fase arterial temprana de 10 a 30 segundos posteriores a la administración, como en una fase venosa tardía que va de los 30 hasta los 120 segundos. ¿Cómo vamos a aplicar esta técnica en lesiones sólidas del páncreas? Bueno, se ha utilizado ampliamente en el tipo de lesiones sólidas y se ha observado que las lesiones que presentan hipointensidad son relacionadas totalmente con el adenocarcinoma y las de hiper e isointensidad con tumores neuroendócrinos, así como pancreatitis crónica. Se ha visto que la sensibilidad va del 94 al 96% y la especificidad del 98% para adenocarcinoma, cuando esta es comparada con el reporte histopatológico. El ultrasonido con contraste posterior a una electro, a una histografía, perdón, en la cual se determinó una lesión dura, tiene una especificidad del 100% y una presión diagnóstica del 93% para lesiones malignas. Asimismo, se ha observado que esta técnica puede discriminar entre cáncer de páncreas de una pancreatitis crónica con una sensibilidad del 94.6% y especificidad del 94.4 con valor predictivo positivo del 97% y negativo del 89% y con esto, pues, no solo son números, sino que podemos determinar qué tipo de tratamiento se le va a dar al paciente. En cuanto a las lesiones focales, el ultrasonido con contraste, perdón, ha aumentado 7.8 veces la mejora de diagnóstico sobre el ultrasonido convencional. Otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta con estas técnicas es que ambas técnicas son seguras y ambas tienen facilidad de uso, así como sus curvas para aprender a aplicarlas, son realmente muy cortas. Aquí tenemos un video realizado en nuestro hospital en el cual se observa una lesión en cuerpo de páncreas a la cual se le aplica la astografía para buscar el área más dura y con esto, al momento de realizar la toma de biopsia, podamos aumentar nuestro rendimiento diagnóstico, ¿no? Y las posibilidades de tomar el tejido que requerimos. En conclusión, vamos a ver que estas técnicas van a mejorar la evaluación en tiempo real de las lesiones sólidas del páncreas al complementar el ultrasonido endoscópico convencional. No van a reemplazar de ninguna manera el muestreo tisular, que sigue siendo el estándar de oro. Y bueno, ambas técnicas son un poco de investigación y son muy prometedoras. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Soy el doctor Ansonio Rojas Boínez Vidal. Soy cirujano egresado del Hospital General de México, actualmente residente de endoscopia gastrointestinal de la misma institución. Voy a dar el tema de utilidad del ultrasonido endoscópico en pacientes con alto riesgo de poliopoliquiasis. Empezando la presentación, pues comentamos lo que dice Cotton, que hace más de 50 años el páncreas y el sistema biliar estaban encerrados en una caja poco conocida que era el abdomen. El diagnóstico se hacía por intuición clínica y el tiempo en el que decidía si mejoraba gradualmente el tratamiento era médico. De lo contrario, se procedía a la cirugía y a menudo el resultado era fatal. Desde su introducción en 1968, la SEPRE es el estándar de oro para tratar la coliopoliquiasis. Sin embargo, sus complicaciones pueden llegar a ser devastadoras y la única manera de prevenirlas es evitando realizar una SEPRE innecesaria. Esta frase menos es más y esta foto del pabellón alemán en Barcelona se atribuyen a un arquitecto alemán. Este arquitecto alemán menciona que mientras más cosas contenga, cuanto más ocupado sea la obra de arte, peor será. Más es menos y menos es más. Con esto queremos entender o se da a entender que quizás con un estudio que sea sencillo nos va a dar claridad y quizás en estos momentos estamos haciendo las cosas más complejas. Aquí vemos un ultrasonido realizado en el Hospital General de México, donde se observa el cístico dilatado, la vía biliar principal con múltiples imágenes hiperecoicas en su interior. Vemos cómo la dirección del conducto biliar común a la pared de ordenar junto con el Wilson a la cabeza del páncreas. Entonces, observamos también el ducto pancreático. Nos posicionamos a nivel duodenal desde el vulvo y posicionamos el transductor donde observamos la vía biliar dilatada con presencias de imágenes que dejan sombra acústica posterior. Después nos posicionamos en la cámara gástrica donde buscamos la vesícula y vemos este saco de imagen anecoica con múltiples imágenes hiperecoicas con sombra acústica posterior. Además, la presencia de dilatación de la vía biliar intrapática en el hígado. Entonces, ¿cuándo se considera necesario usar el ultrasonido? Esta es una pregunta que nos planteamos los endoscopistas. Citando las guías, pacientes se estratifican en riesgo alto, intermedio y bajo. Esto se estratifica de acuerdo a la probabilidad de colidocoliteasis. Riesgo alto con mayor del 50%, riesgo intermedio del 10 al 50%. Con base en esto, el paciente que tiene riesgo alto se considera o se recomienda que se proceda a la CEPRE. El riesgo intermedio, pues se considera que se debe pasar ultrasonido antes del procedimiento de CEPRE. Sin embargo, pues ante un alto riesgo de colidocoliteasis nos hemos encontrado que más de un tercio de ellos tendrá una CEPRI necesaria. Y entonces, ¿cuándo se considera necesario realizar la CEPRE? Y si la CEPRE es innecesaria, entonces la pregunta que nos planteamos es si el ultrasonido logrará disminuir las complicaciones que provoca la CEPRE. Entonces, tenemos este estudio donde valora 28 estudios prospectivos reportando que el ultrasonido endoscópico puede tener un valor predictivo positivo de hasta el 93% para predecir colidocoliteasis. Entonces, esta es una herramienta que se usa cada día más y respaldado en su evidencia científica, pues tiene un alto poder diagnóstico, por lo que debería ser usado con mayor frecuencia. En este otro estudio en la India, donde se incluyeron 78 pacientes, los cuales la totalidad de la muestra tenía criterios altos o riesgo alto de padecer colidocoliteasis. El ultrasonido endoscópico descartó colidocoliteasis en el 48.7% de la muestra. Es decir, casi la mitad del universo se descartó colidocoliteasis, aún teniendo alto riesgo de presentarla. Por eso, en este estudio es de importancia porque se realizó el método de ultrasonido primero. Aunque fueran de alto riesgo, antes de pasar a CEPRE se realizó ultrasonido, demostrando que el ultrasonido tiene una sencillez del 93%, especificidad del 97%, un valor predictivo positivo del 96%. La CEPRE fue innecesaria y se evitó en el 57.7% de los casos. En este otro estudio de 150 pacientes, el ultrasonido diagnosticó colidocoliteasis solo en el 26%. Este hallazgo se confirmó por CEPRE en el 77% de los casos y 51 pacientes tuvieron conducto biliar común normal, evitando así la CEPRE en 110 pacientes, es decir, el 73.3% de la población. En este otro estudio donde se incluyeron todos los predictores que existen para colidocoliteasis, se incluyeron 175 pacientes, de los cuales 62 únicamente fueron derivados a CEPRE después del ultrasonido. De estos 62 que se fueron a CEPRE, el 82% tenían litos en el conducto biliar común y el ultrasonido fue negativo para ellos en el 113 pacientes, o sea, el 65% de los casos. En este estudio polaco de 50 pacientes que se habían sometido al ultrasonido, debido a un riesgo intermedio de colidocoliteasis, el 28% resultó positivo y fue derivado a CEPRE. Entonces, es un porcentaje bajo de pacientes que sí demuestra ser positivo para colidocoliteasis y se va a CEPRE. Esta revisión sistemática de cuatro ensayos clínicos aleatorizados es importante porque dividió a la muestra en dos grupos. Un grupo donde se usa ultrasonido y seguido se hizo CEPRE y otro grupo donde solo se hizo CEPRE. El primer grupo de 213 pacientes se logró evitar la CEPRE en 143 pacientes, el 67.1%. Y el otro grupo, pues obviamente todos se fueron a CEPRE. Entonces, al comparar a estos grupos, se puede llegar a la conclusión que el ultrasonido reduce las complicaciones en general, con un riesgo relativo de 0.35 y un riesgo de pancatitis posebre con un riesgo relativo de 0.21. En nuestra experiencia en el Hospital General de México, tenemos un universo de 40 pacientes, los 40 con criterios de alto riesgo para colidocoliteasis, con una edad media de 50, más o menos 17 años. Tenemos 12 hombres y 28 mujeres. En el ultrasonido reportó en 29 casos colidocoliteasis y la CEPRE reportó una prevalencia de colidocoliteasis en el 71%. Al analizar la concordancia entre estos dos grupos mediante la prueba estadística de COGEN, entre ultrasonido y CEPRE demostramos una P de 0.69. Es decir, hay un acuerdo sustancial entre ultrasonido y la CEPRE para el hallazgo de colidocoliteasis. Hay que resaltar que en este estudio, en 11 casos, el ultrasonido descartó la colidocoliteasis. En nuestro estudio reportamos una sensibilidad del 82%, una sensibilidad del 88% para ultrasonido endoscópico y cuando vemos el likelihood radio y el likelihood radio negativo, vemos que el ultrasonido tiene un alto valor predictivo positivo y un valor también para descartar la colidocoliteasis. Llegando a la conclusión que entre el ultrasonido y la CEPRE hay una concordancia sustancial para diagnosticar colidocoliteasis en los sujetos con alto riesgo de presentarla. Nuestro trabajo demuestra que el ultrasonido es sensible para descartar o confirmar el diagnóstico de colidocoliteasis. Hemos demostrado evitar la CEPRE en 28% de los casos clasificados como de alta probabilidad de colidocoliteasis. Es decir, una CEPRE mal indicada puede traer serias complicaciones. Este tipo de resultados controversiales nos invitan a plantear dos nuevas ideas, rompiendo paradigmas y creando así nuevo conocimiento en beneficio del paciente. Como hospital general, nosotros recomendamos asesorar al paciente y familiar sobre los riesgos frente a los beneficios de la CEPRE. En instituciones donde cuenten con el ultrasonido endoscópico se debería realizar el método de ultrasonido primero y es una propuesta que tenemos incluida al ultrasonido endoscópico positivo como un predictor de alto riesgo en las guías de la ASGEP y si no contamos con ultrasonido debemos realizar la CEPRE. La espera únicamente sirve para empeorar las condiciones. Buenas noches, soy la doctora Cintia Yanet Laura Ramírez, gastroenteróloga, residente del endoscopio gastrointestinal del Hospital General de México y en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de lo que es el rol del ultrasonido endoscópico en la hipertensión portal. Bueno, como sabemos el ultrasonido endoscópico ha ido revolucionando lo que es el enfoque diagnóstico y terapéutico en pacientes con trastornos gastrointestinales. Su uso en pacientes con antecedentes de patopatía crónica o hipertensión portal se ha ido ampliando en estos últimos años. El ultrasonido endoscópico agrega comprensión de los complejos cambios estructurales que surgen estos pacientes con alteración en lo que es el sistema venoso portal. Entonces también combina lo que es la endoscopía y el ultrasonido para obtener información detallada sobre el tracto digestivo y los tejidos y órganos circundantes. También la utilización del UCE con el Doppler color mejora lo que es el estudio de la anatomía venosa. ¿Cuál es la utilidad del ultrasonido endoscópico en la hipertensión portal? Pues bueno, nos va a ayudar primeramente a visualizar lo que es la pared esofágica, sobre todo lo que es el tercio inferior. Nos va a ayudar a lo que es el estudio de las colaterales varicosas y las gástricas. Nos puede ayudar también en lo que es la terapia de varices esofagogástricas y desgástricas. También nos va a ayudar en lo que es el estudio de los cambios hemodinámicos y en el sistema venoso. También nos puede ayudar a lo que es la identificación de los factores de riesgo para hemorragia y también riesgo de resandado una vez que este paciente haya sido sometido a ligadura de varices por endoscopía. También nos puede ayudar a lo que es la adquisición de asitis y de tejido de lesiones hepáticos focales. Hablando de lo que es la anatomía en el sistema venoso portal, pues vamos a hablar aquí sobre todo de tres estructuras que son importantes como son la vena porta, que ya sabemos que se encuentra dilatada en pacientes con hipertensión portal. También nos va a ayudar a valorar lo que es la vena esplénica en la cual van a drenar lo que son las venas esofágicas, las venas gástricas cortas y las gastroepiploicas, al igual que las venas de la primera porción dodenal. También nos va a ayudar a valorar otra estructura como es la vena ácigo que se va a encontrar dilatada en pacientes con hipertensión portal. Y también se ha mencionado que esta dilatación de la vena ácigo tiene correlación con lo que es el estadio Chaita. Aquí les traigo el video de un paciente que acudió a nuestro servicio de endoscopía de sexo masculino de 48 años con diagnóstico y establecido de cirrosis secundaria alcoholismo crónico. Este paciente acudió para tamizaje de varices esofágicas. En la endoscopía de tamizaje no se encontraron varices esofágicas, solo se encontró una gastropatía hipertensiva portal leve. En este podemos ver que la vena porta se encontraba dilatada. También podemos ver en la imagen del video que tiene abundante asitis, lo cual en algunas ocasiones nos puede dificultar o demorar un poco a la hora de identificar las estructuras. Sin embargo, podemos encontrar ya como habíamos visto las estructuras como ya habíamos visto primeramente la porta y posteriormente la esplénica. Acá podemos ver la esplénica y también como había mencionado lo que nos va a ayudar mucho a lo que es la identificación de las estructuras venosas es el uso de Doppler, como lo vamos a hacer aquí adelante. También nos puede mostrar que tiene otras colaterales ahí por alrededor del páncreas. En lo que es la anatomía del esófago distal y el estómago proximal en hipertensión portal, pues es importante recordar que en el tercio inferior del esófago está compuesto por cuatro capas. Lo que es los canales intraepiteriales, el plexo venoso superficial, que es el que nosotros vamos a poder valorar durante la endoscopía convencional de tamizaje, son las que van a formar o las que nos vamos a poder ver como las varices esofágicas. Estas a su vez se van a conectar con el plexo venoso profundo a través de lo que son las perforantes y también van a estar lo que son las venas orventicias. Entonces aquí tenemos imágenes de estudios realizados en el servicio. podemos ver que en el tercio inferior podemos ver las dilataciones sumucosas, unas perforantes y además las colaterales periosofágicas, al igual que la venas. En esta segunda imagen, si bien no podemos, no encontramos ninguna dilatación sumucosa, sí podemos ver que sí tiene colaterales periosofágicas bastante dilatadas. Acá tenemos otro caso de otra paciente femenina de 54 años que también tiene diagnóstico de cirrosis secundaria a virus de la hepatitis C. No se encontraron varices durante su estudio, como podemos ver en el video. Sin embargo, encontramos que la vena acigosa se encuentra bastante dilatada y aquí también podemos usar lo que es el dobler que nos va a ayudar a identificar las estructuras. Como había mencionado, efectivamente la vena acigosa se encontraba dilatada. En relación a lo que es la identificación de factores de riesgo de sangrado o resangrado, pues el ultrasonido endoscópico tiene un valor positivo para identificar el riesgo de resangrado mediante la evaluación del tipo y el grado de las colaterales esofágicas. El ultrasonido endoscópico puede predecir la recurrencia de sangrado después de una ligadura de varices con una sensibilidad y una especificidad del 89.2 y 90.5 por ciento respectivamente. Los pacientes con colaterales periesofágicas, perforantes y venas pariesofágicas tienen mayor riesgo de resangrado posterior a una ligadura de varices esofágicas. Con respecto a la anatomía del sistema portal, Choudhury y su grupo vieron que las varices gástricas se detectaron significativamente más a menudo con ultrasonido endoscópico en un 66 por ciento en comparación con la endoscopía convencional, que solo fue un 34 por ciento. Fibol y su grupo vieron que las varices para gástricas en el 97 por ciento y en el 3 por ciento en pacientes con rollo. También ellos indicaron que estos fueron un predicto de cirrosis más sensible que las varices esofágicas por endoscopía convencional. En relación a lo que es la terapia guiada por ultrasonido endoscópico, pues tenemos lo que es la ligadura varicial, tenemos también lo que es la inyección de cianofrilato, de lo cual vamos a hablar en una siguiente presentación. Y también algo que está siendo, en los últimos años se ha ido desarrollando es la colocación de TIPS, que se ha ido desarrollando en modelos animales que todavía no se lo han hecho en seres humanos, pero que tiene resultados favorables. ¿Cuál es la experiencia del ultrasonido en pacientes con hipertensión portada en el Hospital General de México? Bueno, nosotros hemos realizado un estudio en cual titula caracterización sonográfica de la circulación del sistema portada en pacientes con cirrosis hepática. Como mencioné en el título, son pacientes que acuden al servicio de endoscopía con diagnóstico y establecido de cirrosis hepática que acuden para tamizaje. Estos pacientes se dividieron en dos grupos. Aquellos pacientes que tuvieron varices esofágicas por endoscopía convencional y el otro grupo en los que no se detectaron varices esofágicas por endoscopía convencional. En ambos grupos se realizó ultrasonido endoscópico y las variables endosonográficas que se tomaron en cuenta fueron dilatación de la vena ácigos, dilatación de la porta y esplénica, al igual que la presencia de colaterales para esofágicas, perforantes y submucosas. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? Pues que en el grupo de no varices se observaron perforantes y para esofágicas de hasta 5 milímetros. En el grupo de no varices por endoscopía convencional se observó una importante dilatación de la vena ácigos. También en ambos grupos se observó una relación entre la disminución del recuento plaquetario y mayor dilatación de la vena ácigos y la presencia de venas perforantes y para esofágicas. También es importante mencionar que en ambos grupos existe una relación entre el estadio chai y la dilatación de la vena porta, además de presencia de perforantes. ¿Cuáles son nuestras conclusiones acerca del rol del ultrasonido endoscópico en pacientes con hipertensión portal? Pues el ultrasonido endoscópico tiene aplicaciones clínicas potencialmente significativas en el diagnóstico y tratamiento. Se puede utilizar herramientas complementarias como el docker, la elastografía y contraste para mejorar su rendimiento diagnóstico y además tiene un potencial para formar parte del protocolo de estudio en pacientes con hipertensión portal. Gracias. Hola, buenas noches. Yo soy el doctor Edgar Alán de León Rojas, cirujano general y residente de la endoscopía gastrointestinal del Hospital General de México. Voy a hablarles sobre la terapia dual guiada por ultrasonido endoscópico en el manejo de varices gástricas y la experiencia en nuestro centro. Bueno, hablamos de hipertensión portal cuando tenemos un gradiente de presión venosa hepática mayor a 5 milímetros de mercurio y hablamos de una enfermedad clínicamente significativa cuando ésta rebasa los 10 milímetros de mercurio y aumenta el riesgo de sangrado cuando excede los 12 milímetros de mercurio. Las varices gástricas presentes en nuestros pacientes hasta en un 30% son una causa frecuente de hemorragia y son responsables de hasta un tercio de las hemorragias digestivas altas. Aunque no son las más frecuentes, la hemorragia asociada a varices gástricas suele ser severa y los requerimientos transfusionales, así es como las tasas de morbilidad y mortalidad, son bastante altas, llegando hasta el 45%, así como los resangrados que pueden ir del 50 al 80%, como están reportados en la literatura. Bueno, hablando de la terapia para varices gástricas, la podemos dividir en primaria o secundaria, dependiendo la primaria, si no ha existido un evento de hemorragia y secundaria si ya existió el mismo. Así vamos a ver también que existen varias líneas de tratamiento, como el farmacológico, el endoscópico, la radiología intervencionista, el quirúrgico o una combinación de varias terapias de este tipo. Y bueno, hablando de las terapias endoscópicas, la terapia con adhesivos tisulares, hasta el momento ha sido la más popular y la más utilizada. Se describió desde 1986 por el doctor Nipso Vendra en Alemania. Y bueno, él propuso la inyección de adhesivos tisulares de manera intravaricial y algo pues importante es que se ha reportado una efectividad superior al 90%, con tasas de resangrado menores al 30%. Este tipo de terapias es ideal para las varices gástricas GOV-2 o IGV-1 o O2 de la clasificación de sarín. El problema con este tipo de terapia es que está asociada a diferentes eventos adversos, como la hemorragia, ya sea temprana o tardía, el embolismo que puede llegar a ser fatal, las úlceras en el sitio de punción, la fiebre, peritonitis e impactación de la aguja, ya sea adentro de la varice, provocando destechamiento y sangrado o afuera de la varice, pudiendo provocar desgarros de la mucosa. Y bueno, no fue hasta 25 años después que Bill Müller propuso una terapia dual guiada por ultrasonido, esto pues preocupado por los eventos adversos que existen con la terapia previa. Entonces, él propuso, previo a la inyección de listoacril, colocar un endocoil recubierto de fibras sintéticas, lo que va a hacer que este adhesivo se polimerice más rápido y va a evitar su migración. Entonces, esta terapia dual la inició de manera, o bueno, se realizó de manera inicial como una terapia de rescate ante los pacientes que no tuvieron una buena respuesta con la monoterapia. En su estudio de 30 pacientes reportó un éxito técnico del 100%, una disminución de sinoacrilato utilizado en un 50% y una obliteración varicial en una sola sesión del 96%. También importante mencionar que no reportaron complicaciones ni sintomatología asociada al procedimiento. Y bueno, cinco años después, su grupo publicó otro estudio de manera retrospectiva, el cual abarcaba seis años y ellos evaluaron los resultados a largo plazo de esta terapia dual. Incluyeron 152 pacientes, lograron un éxito técnico de hasta el 99%, tuvieron un seguimiento a 125 días y ellos observaron que tuvieron una obliteración del 93%. Así como complicaciones de hemorragia temprana del 3% y tardía del 3% de la misma manera. Y tuvieron un caso con embolización pulmonar, lo detectaron de manera clínica. Aquí otro meta análisis, el cual se publicó en enero de este año, en donde podemos observar la comparación entre los diferentes tipos de terapia y bueno, principalmente comparando la terapia dual contra la monoterapia, ya sea con cianoacrilato solo o con COIL solo. Entonces aquí podemos observar que la tasa de éxito técnico fue del 100% para la terapia dual. La tasa de éxito clínico también fue muy cercana al 100%, fue del 98% y ellos tuvieron una tasa de eventos adversos de hasta el 10%. Entonces aquí podemos concluir que la terapia dual por ultrasonido pues tuvo mayor éxito técnico y clínico y menos eventos adversos. Aquí unos ejemplos de un paciente bueno, realizado en nuestro servicio, en donde primeramente se ubicaron las dilataciones esofagogástricas con el transductor corroboradas por ultrasonido Doppler. Posteriormente en la imagen del medio podemos observar la aguja señalada con la flecha roja y con la otra flecha podemos observar la aplicación del cianoacrilato sobre el endocoide. Y en la última imagen pues podemos ver una imagen endoscópica con los estigmas de la función. Aquí también podemos ver un video sobre esta terapia, donde primeramente se ubicó la dilatación venosa. Posteriormente, o bueno en este momento se está liberando el endocoide y posterior a esto se va a liberar el cianoacrilato sobre el mismo. Lo que va a hacer el endocoide es evitar la migración del cianoacrilato y aumentar la rapidez con la que se polimeriza este. Entonces así se va a evitar la embolización. Y bueno, nuestra experiencia en el Hospital General de México y una de las líneas de investigación que estamos llevando a cabo es este estudio experimental, prospectivo y comparativo, en donde estamos comparando la seguridad y la eficacia de la angioterapia dual guiada por ultrasonido contra la monoterapia con cianoacrilato realizada por endoscopía convencional para la erradicación de las varices gástricas. Al momento hemos incluido 68 pacientes, 53 pacientes para el grupo de monoterapia y 15 para la terapia dual. Entonces para el grupo de monoterapia guiada por endoscopía convencional hemos tenido una tasa de eventos adversos del 10%, similar al descrito en la literatura. De este 10%, 8% fue una hemorragia inmediata y el 2% fue una hemorragia tardía. Y en cuanto al número de sesiones, al 83% de los pacientes necesitaron solamente una sesión, el 11% de pacientes necesitaron dos sesiones y el 6% de pacientes necesitaron tres sesiones. Algo importante aquí en cuanto al otro grupo, que es la terapia dual, en el que hemos incluido 15 pacientes, es que no se han reportado ningún evento adverso y el número de sesiones necesarias para realizar esta obliteración ha sido de uno. Entonces podemos concluir hasta el momento en este estudio que existe una similitud entre la seguridad y la eficacia entre ambos grupos de tratamiento. Sin embargo, para lograr la erradicación de las varices gástricas, es necesario un menor número de procedimientos en el grupo de la terapia dual guiada por ultrasonido y hasta ahora en este grupo no se ha presentado eventos adversos. Siendo este tipo de terapia, pues excelente para manejar esta patología. Muchas gracias. De esta forma, damos por concluida esta experiencia en el ultrasonido endoscópico dentro del Hospital General de México, esperando que haya cumplido con la función que es de tener una idea un poco más amplia de la gente que no está muy relacionada con el procedimiento, ver todos los beneficios en la practicidad de un servicio de tercer nivel como es el Hospital General de México. Muchas gracias. Y pues estamos en el hospital para cualquier duda, para cualquier situación, para rotaciones. Agradecemos a Endomédica, a Pentax, a MedicalScope, todo el apoyo en cuanto a los equipos. Muchas gracias y buenas noches.